¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Rural. Tal y como prometí, vamos a empezar el capítulo de hoy como terminamos el anterior, ¿vale? Para no perdernos absolutamente nada. Así que no me enrollo más y vamos para el lío. Lamento la tardanza, mi señora, pero... Como comprenderéis, he necesitado un tiempo para sobreponerme de los últimos acontecimientos. Y es que no entiendo en qué momento he perdido vuestra confianza. ¿Mi confianza? ¿Dices, vampiro? ¿Qué te hace pensar eso? Vos y yo teníamos un trato. Yo iba a traeros al tritón y a la humana. En eso me comprometí. Y me disteis todo el tiempo que necesitara. Y lejos de eso, mientras yo estaba capturando al tritón, mandasteis ir a buscar a la humana. Que eso no ha pasado nunca anteriormente. Y bueno, ¿en qué lugar me deja a mí? ¿A que te preocupa tu posición en todo esto? Claro que sí. ¿De verdad te piensas que puedes seguir jugando conmigo así? No sé muy bien a qué os estoy refiriendo, pero yo de momento estoy cumpliendo mi palabra. Y para muestra un botón, aquí tenéis al tritón. Es en hora del trato. No entiendo muy bien en qué momento habéis desconfiado de mí. Venga, ya vamos. Las cartas sobre la mesa, vampiro. Aquí todos sabemos muy bien a lo que hemos venido. ¿Verdad? Mi señora, hasta ahora yo solo he hecho lo que se me ha encomendado. Si bien es cierto que me he demorado, igual en algunas cosas más de la cuenta, pero de momento no he dado ningún motivo de desconfianza por vuestra parte. La verdad es que me sorprende desagradablemente todo esto que está pasando. Y no sé por qué se han tomado esas licencias cuando yo dije que iba a cumplir mi palabra y lo sabéis que iba a cumplirla. Basta, vampiro. Bueno, ¿acaso crees que voy a seguir tolerando que me mientas a la cara? Te lo advertí. No juegues conmigo. No le hagas trampa a una tramposa. ¿Sabes qué pasa? Que por un momento estuviste a punto de engañarme. Sí, es cierto. Te lo reconozco. Esto es así. Y es que has sido un perro cazador tan fiel durante este tiempo. Bastante eficaz. Bastante efectivo. No tengo quejas al respecto. Pero claro, tenía que olérmelo. En algún momento me la ibas a jugar. Y si no llega a ser por ella, la verdad es que nunca hubiera sospechado. Estaba a otras guerras, lo reconozco. Quizá demasiado distraída como para darme cuenta de lo que estabas intentando hacer. Y si algo no soporto, vampiro, es la traición. No puedo soportarla. ¿Dónde está la humana, Titania? ¿Qué has hecho con ella? Bueno, y a todo esto, Coa está ojo a vizor, poniendo la oreja a lo más grande y callado porque este no es el momento para intervenir. Pero sí que está contando un poquito cuánta gente hay aquí alrededor, posibilidades de escape. Y sobre todo está mirando y rebuscando con la mirada para ver si veiera en algún lugar donde pudiera estar Lisbeth. Y por supuesto, pues aquí no hay ni rastro de Lisbeth, ¿vale? Lo que le hace entender al Tritón que no saben qué han hecho con ella. O sea, no parece que esté por aquí por ningún lado. ¿Dónde le habrán metido? Y pese a que su instinto le hace ponerse a usar todas sus artes de Tritón para poderse deshacer de Titania. Hay algo que le dice que debe esperar porque no sabe dónde está Lisbeth. Y si por lo que fuera la lía ahora mismo, igual es posible que no llegue a saberlo, ¿vale? Así que toca calmarse, toca ver cómo evoluciona la situación. Pero no parece que la cosa pinte bien. Y es que parece que Titania está poniendo contra las cuerdas al vampiro. Y la verdad es que Koa no tiene mucha fe de que ahora el vampiro pueda hacer cambiar las tornas. Y replantear un nuevo pacto con ella o algo así. La verdad es que a la reina se la ve bastante disgustada. Y no creo que esté por la labor de hacer otro pacto con el vampiro, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, Dan. Pero menos mal que la tenía ella, mi pequeño pajarito nocturno. Vino enseguida a ponerme sobre aviso. Se lo agradecí muchísimo, la verdad. Ella sí que merecía un trato conmigo. ¿Ella? Claro, claro, es verdad. Culpa mía, no te preocupes. Ana, querida, baja aquí. Está aquí tu creador y creo que quiere verte. Y claro, el amigo Dan se va a quedar diciendo, perdona, Ana. ¿Cómo que Ana? Pero esa no era... O sea, ¿de qué me suena a mí ese nombre? Y por supuesto no hace falta que lo pienses mucho, querido. Porque por aquí va a aparecer Ana. Que mirarla, aquí está. Ella estupenda, feliz de la vida. Bueno, y ahora mismo la cara de Dan parece un mapa. Es como, eh... No, 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 no puede ser. O sea, no puede ser. Ana, ¿qué cojones has hecho? Oh, venga ya, vamos, Dan. No seas melodramático. Si lo llegas a pensar, pues tampoco hubiera sido una idea tan descabellada, ¿no? Vaya, parece que yo no soy la única traicionada. Y bien, ¿verdad que no es agradable? No me lo puedo creer. De verdad, no me lo puedo creer. ¿Cómo eres una niñata tan estúpida? Estúpida he sido por creer que en algún momento cumplirías con lo que prometiste. Con la vida que nos prometiste como vampiresas. Idiota he sido pensando que en algún momento esto cesaría. Que tú sentarías la cabeza y que harías algo lógico. Y estúpida, sobre todo, he sido al pensar que entregarías de una vez por toda a la humana. Y no nos pondrías el peligro al resto. Sobre todo a mí. Pero está claro que eso no iba a pasar, ¿verdad? Porque esa humana te importa mucho más que ninguna de nosotras. Porque nosotras te hemos importado una mierda siempre, ¿vale? Y esto, lo siento, pero no es lo que merezco. No es lo que prometiste. Y yo no voy a tolerarlo más. Ni voy a tragar más. O sea, paso de vivir en sitios de mierda, estar aquí en las sombras todo el día teniendo que ocultarme, ocultar lo que soy. Que no, que yo no me hice vampiresa para esto. Mira, eres una niñata, de verdad. Es que no sabes lo que has hecho. No tienes ni idea de dónde te has metido. Que no sé nada, pero si yo ya he hecho un trato y lo he cumplido. Ahora soy libre y soy poderosa. No tienes ni idea del regalo que me ha hecho Titania. Compartió conmigo su sangre. ¿Sabes lo que es probar la sangre de un hada? No, no tienes ni idea porque nunca has sido lo suficientemente valiente ni siquiera para intentarlo. Bueno, pues ese es el trato que yo hice con Titania. A cambio de la humana, ella me daría su sangre. Y gracias a su sangre puedo hacer cosas tan increíbles como poder salir a la luz del sol. Cosa que tu sangre nunca nos ha proporcionado a Judith y a mí. Porque sí, ese tipo de poderes solo te los reservaste para ti, ¿verdad? Eras demasiado egoísta para compartirlos con nosotras. Bueno, pues ahora yo podré ir bajo el sol. Podré dominar la noche y el día. Y es increíble. Además me siento como nueva, poderosa. En fin, eso son todo ganancias. La verdad, mucho he tardado en traicionarte. Ay, vampiro, no te haces una idea de lo mucho que me ha dolido tu traición. Has sido un perro cazador muy eficaz, muy útil estos últimos años. Y la verdad es que estaba muy contenta con tus resultados. No sé a qué ha venido todo esto. Entiendo el vínculo que tienes con la humana. Bueno, ahora lo entiendo mucho mejor, de hecho. Pero aún así entenderás que esto no puedo dejarlo pasar. Te lo advertí. Te dije que no jugaras conmigo. Te dije que si jugabas o si intentabas engañarme, habría consecuencias. Y tú aceptaste esas consecuencias, recuérdalo. Así que, bueno, lo justo es lo justo, querido. Y es que debes empezar a sufrir esas consecuencias, ¿no crees? Lamento tener que hacer esto. Sé que va a ser doloroso, pero no me has dejado otra alternativa. Igual en parte ha sido culpa mía por dejarte la correa demasiado suelta. Tenía que haberte llevado con una bastante más corta. Un error que no se volverá a repetir porque ya no vas a ser nunca más mi perro cazador. No te preocupes. Las palabras usadas por Ana han sido muy curiosas, la verdad. Y es que sí, me ha sido de gran utilidad. Ana querida, sin ti esto no hubiera sido posible. Te agradezco enormemente todo lo útil que me has sido. Por supuesto, nuestro trato queda concluido. Tú y yo ya no tenemos ningún acuerdo contractual juntas. Estupendo, estoy deseando salir de aquí y dejar de sentir ese vínculo de creador, de verdad. Qué coñazo, no hay cosa más coñazo que ese vínculo. No te preocupes, querida. Ya no son necesarios tus servicios. De hecho, permíteme, querida, que te ayude a salir de esto. No te preocupes, querida, que te ayude a salir de esto. No te preocupes, querida, que te ayude a salir de esto. Un vampiro lo sé. Sé que es doloroso. La pérdida de un hijo siempre lo es. Es una experiencia devastadora. Lamento tenerte que va a hacer pasar por esto, pero tú me has obligado a ello. Si hubieras hecho caso desde el principio. Si me hubieras entregado a la humana y al tritón sin darme vueltas y sin intentar traicionarme. Esto no hubiera pasado. Lamento comunicártelo, pero el único culpable de la muerte de tu hija eres tú. Bueno, y Dana ahora mismo está devastado. Tal y como ha dicho Titania, sí, la traición de Ana ha dolido muchísimo. Es más, le hubiera gustado matarla con sus propias manos, pero el final de Ana no le ha gustado. No le ha gustado, se siente profundamente culpable. Y pese a que Ana ha tomado muy malas decisiones, él siente que en el fondo ha sido culpa suya. Porque él la metió en esta movida, él la transformó y luego además el vínculo entre chiquilla y creador es fuerte. Pese a estar aquí en el reino de las hadas, Dan siente que ha perdido algo. Realmente siente que ha tenido una pérdida, ¿vale? Así que bueno, para que os hagáis una idea, sí, esto ha sido un golpe duro para el vampiro. Oh, vamos, vamos, arriba, recomponte, esto solo es el principio, querido. Y es que has incumplido nuestro trato. Y eso solo significa una cosa. Si tú hubieras leído la letra pequeña, sabrías que si incumples el contrato, significa que tú y los objetos del contrato sois míos. Así que, enhorabuena, vas a dejar de ser un perro cazador y vas a convertirte en un espécimen más de mi colección. Y Koa está diciendo, vale, a tomar por saco el plan A. Está claro que el plan B es el único que puede funcionar en estos casos. Y cuando Koa va a estar totalmente dispuesto y preparado para lanzarse sobre Titania, Titania va a poner el foco en él y va a decirle lo siguiente. Oh, pero qué modales los míos. Tengo delante a un miembro de la realeza subacuática y ni siquiera le he dado la bienvenida. Bienvenido, bienvenido príncipe, ¿verdad? Bueno, entre realeza igual nos podríamos dutear, ¿no crees? Sí, claro, ¿por qué no? Debes de ser Titania, la reina de las hadas. Después de todo el numerito, imagino que solo tú eres capaz de este tipo de cosas. Oh, mi fama me precede, me encanta. Reconozco que esperaba otra cosa, la verdad, habéis evolucionado mucho como especie. Realmente, si no fuera porque puedo sentirlo, diría que tienes un aspecto del todo humano. Lamento decepcionarte, pero sí. Lo que ves es lo que hay. No, tranquilo, no es un problema. Estoy encantada de tener una sirena, al fin. No sé, la última vez que tuvimos una. Hace siglos, yo diría que desde las guerras no he vuelto a ver una sirena. Bueno, pues teniendo en cuenta que os pateamos el culo hace un milenio, igual es demasiado tiempo. Vaya, si eres hasta gracioso y todo. Creo que vamos a pasar grandes ratos tú y yo. ¿Dónde está Lisbeth? Ah, sí, claro, la humana. Sí, no te preocupes, Lisbeth está bien, está a salvo, en un sitio seguro, confortable. Bueno, en su nuevo hogar, básicamente. No te preocupes, pronto te reunirás con ella, pero solo si te portas bien. ¿Vas a llevarme hasta donde está ella? Por supuesto que sí. ¿Acaso crees que soy un monstruo? Lo único que tienes que hacer es estar un poco colaborativo. Porque si me obligas a hacerte daño antes de tiempo, bueno, pues igual no vas a estar en condiciones de poder ver a Lisbeth. Igual no vuelves a verla nunca más. Puedo ser muy colaborativo, créeme. Tú llévame donde está Lisbeth. Vaya, eso ha sonado bastante interesante. Vía psicópata y retorcida. Sabías que iba a traicionarte. Lo supiste desde el momento en que me mordiste, ¿verdad? Supiste todo y dejaste que me fuera pensando que podía tener alguna oportunidad de escapar por fin de tus jodidas garras. Pero no. Seguiste jugando conmigo como un gato juega con un pajarillo al que sabe que se va a comer dos minutos después. Venga ya, vampiro. Esa cara de sorpresa te lo advertí, te lo dije todo el tiempo. ¿Recuerdas? No me la juegues. No me traiciones. ¿Por qué crees acaso que lo decía? Ya, obviamente Ana ya me había puesto sobre aviso, pero tu sangre, tu sangre me contó y me mostró todo lo que necesitabas saber. Lo sé todo, todo sobre vuestro plan. Pero es más, sé todo sobre ti. Sé que es lo que más amas, pero también lo que más temes. He visto toda tu relación con la humana. Incluso tu relación con el tritón. ¿Pensabas que iba a dejar pasar esa oportunidad? ¿Pensabas que dejaría pasar la diversión? Después de dos años bajo mi yugo y todavía no me conoces lo suficiente. Si me conoces tanto, entonces supongo que esto no te pillará de sorpresa. No lo hagas. Sé que dije que desearías morir, pero... Si colmas mi paciencia, igual ese tiempo se verá drásticamente reducido. Dan no. Bueno, si insistes... ¡Juntos! 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 bueno pues toca cambiar de tercio y mientras tanto Lisbeth parece ser que ya está un poquito más despierta, se quedó un poquito shockeada de ese encuentro extraño que tuvo con Titania y nuestra pelirroja todavía no consigue asimilar todo lo que está pasando la verdad, ha visto demasiadas cosas es demasiada información y el mordiscazo que le pegó Titania la ha dejado un poquito desorientada desconcertada si bien es cierto que recuerda todas y cada una de las cosas que pasaron antes y después el durante es un poquito más confuso que todo eso, la verdad siente que la cabeza pues le va a estallar y que algo ha pasado o sea, algo lo han hecho porque bueno, lo primero que ha notado al despertarse en su celda es que ya no tiene marcas de mordiscos pero ni marca de mordisco de Titania ni las marcas de mordiscos de Dan parece como si todas sus heridas se hubieran cicatrizado mágicamente esto solo le hace pensar a Lisbeth que en algún momento alguien, bueno pues no sé la ha hecho algo como para que ella esté en perfecto estado esto por un lado bueno pues es bueno porque no tener heridas es una cosa buena pero por el otro teniendo en cuenta lo retorcida y lo diabólica que parece Titania no pinta bien la verdad es que no pinta nada bien eso y las imágenes que vio en el laboratorio Lisbeth no puede quitárselas de la cabeza es decir esas salas extrañas ese quirófano esa habitación llena de nidos de cunas de bebés vacías todo esto lo único que le hace plantearse a Lisbeth es que realmente Titania está investigando algo relacionado con la genética quizás algo relacionado con su propia especie con otras especies quizás está intentando hibridaciones bueno la verdad es que no tenemos mucha más información aunque todo lo que vimos apunta a que lo que está haciendo la reina de las hadas por lo menos no está haciendo nada efectivo porque todas las salas estaban vacías incluida pues la sala de bebés por así decirlo así que no sabemos muy bien qué es lo que está intentando crear pero no le está saliendo bien así que Lisbeth empieza a pensar que igual de una manera muy chunga y retorcida igual ella podría jugar un papel en todo esto y eso en cierto modo significa que tiene cierto valor para Titania y aunque suene mal decirlo tener cierto valor para Titania igual le puede servir a la hora de intentar salir de este lugar vale porque está claro que intentando salir por la fuerza no hay manera vale o sea por aquí no vamos a poder salir intentando escaparnos sin más o sea no tenemos la fuerza suficiente para salir ni siquiera la magia suficiente porque ya nos ha quedado claro que esas puertas solo se abren y se cierran en presencia de hadas por desgracia no lo somos somos humanas pero oye tenemos recursos o al menos eso parece Lisbeth por lo menos conserva un ápice una minúscula molécula de esperanza porque dice bueno yo que sé aunque sea podré ofrecerle algo a Titania en el momento en que yo pueda ofrecer algo también puedo pedir algo a cambio igual puedo pedir mi libertad bueno no sabemos Lisbeth si Titania estaría dispuesta a ese trato pero en todo caso es que es lo único que se nos ocurre ahora mismo así que la pobre Lisbeth como veis en fin sigue ella dándole vueltas al asunto e intentando encontrar alguna manera de poder salir de esto me parece Lisbeth que te van a esperar sorpresas y no todas agradables la verdad ¿Co-Co-Co-A? Lisbeth aléjate del cristal Tritón primer y último aviso cielo ¿estás bien? no puede ser Co-A no no puede ser dime que no estás aquí dime que estoy alucinando por favor esto no es real no puedes estar aquí es imposible tranquila tranquila está todo bien bueno más o menos soy real estoy aquí ¿vale? no te agobies saldremos de esta tranquila vamos a ver Tritón estás sordo que te apartes del cristal relájate Violeta vamos a darleos unos momentos total Titania nos ha dicho que tenemos que ser amables ¿pero qué ha sido Dan? ¿te han entregado él? ¿te han encontrado en Sulani? no entiendo deberías estar ya casi allí Lisbeth yo yo no me llegué a ir a Sulani sé que es lo que querías pero pero no podía ¿vale? no podía no podía moverme de allí no podía no podía dejarte ¿vale? así que sí sueno patético pero pero no me llegué a ir a Sulani y después bueno Dan vino a buscarme y en fin una cosa llevó la otra y cuando quisimos darnos cuenta pues en fin te habíamos perdido la pista yo lo siento muchísimo de verdad lo siento muchísimo de verdad no no me di cuenta que que no estabas en Villagallina hasta que hasta que la sanguijuela no lo dijo la verdad no no lo sabía ¿Dan te ha traído aquí? ¿ese cabrón todavía ha sido capaz de traerte? me gustaría decirte que sí que la culpa ha sido de Dan que por eso estoy aquí pero no he venido por voluntad propia ¿tú crees que Ragnar le hubiera dejado llevarme así sin más? tienes muy buenos amigos aparte de bastante raros y cabezones pero pero son buenos amigos y se han preocupado bastante de que todo esto sea consensuado así que no he venido he venido porque he querido Lisbeth Dan no me ha obligado aunque es raro pero no ha sido así no joder no ¿cómo habéis hecho semejante estupidez? ha sido muy mala idea ha sido una idea terrible joder vaya pensé que te alegrarías más de verme la verdad joder aclaro que me alegro de verte eso no tiene nada que ver pero venir aquí a por mí venir aquí a por mí ha sido una estupidez un error no vamos a salir de aquí ninguno saldrá de aquí ahora nos tiene a todos porque querría liberarnos ¿no te das cuenta que al venir aquí le das más herramientas a Titania para que me haga daño? sé que tu intención era buena y que quería salvarme pero que no vamos a salir de aquí no saldremos ninguno al menos no con vida ey no digas eso ¿vale? sí que hay esperanza saldremos de aquí te lo prometo te lo juro saldremos de aquí y tendremos tiempo de salir y hablar de todo lo que ha pasado de lo que no ¿vale? pero vamos a salir de aquí no pierdas la esperanza joder no hagas eso ojalá fuera tan positiva como tu coa pero que no has visto lo que yo he visto no sabes nada de lo que pasa aquí las posibilidades de salir de aquí mientras he estado sola eran mínimas prácticamente anecdóticas ahora es imposible necesitaríamos un auténtico milagro para poder salir de aquí lo siento pero me alegro de verte claro que me alegro de verte pero no entiendes que yo pensaba que tú estabas a salvo que estabas lejos de todo esto de toda esta mierda prefería que fuera así la verdad me sentía mucho mejor conmigo misma estaba mucho más tranquila y ahora estás aquí de verdad te agradezco muchísimo muchísimo que hagas este sacrificio pero no lo merezco no merezco que hagas esto por mí estamos aquí por mi puta culpa por mis putas decisiones y tú tenías razón tenías razón en todo no lo vi no lo supe ver no no vi que me estaban traicionando no vi que tú eras su auténtico objetivo y que solo me estaba utilizando no soy un imbécil ¿vale? y en cierto modo estar aquí bueno pues era mi puto karma porque yo me lo había ganado pero ahora que estás aquí joder coa tenías que haber vuelto a Sulani cielo escúchame bien porque solo voy a decirlo una vez jamás jamás no venir a por ti fue una alternativa ¿lo entiendes? aunque hubiera ido a Sulani hubiera regresado a por ti ¿vale? y por mí Sulani se puede ir a tomar por culo y mi madre con ello ¿vale? no voy a ir a gobernar a gente que me importa una puta mierda cuando la única persona que me importa la única persona a la que amo está aquí ¿de verdad crees que podría seguir mi vida mirando a otro lado? ¿de verdad piensas eso de mí? jamás ¿me oyes? jamás esto no se iba a producir tarde o temprano iba a venir así que si pensabas que ibas a pasar por esto sola sea lo que sea lo que nos depare igual la equivocada eras tú lamento interrumpir la conversación íntima y esas cosas pero va siendo hora de que ocupes tu lugar alteza mira, olvida todas esas mierdas y centrémonos en esto ¿de acuerdo? estamos juntos aquí tú y yo y como otras veces saldremos adelante aunque no lo parezca estoy bien y por lo que veo tú pareces estar bien y eso es lo que importa por el momento paso a paso ¿vale? ya lo iremos viendo Tritón o te mueves o te muevo bueno y con las mismas Koa va a proceder a hacer caso porque pues bueno mejor no tocarle las castañuelas demasiado a las hadas bueno como podéis ver el encuentro ha sido bastante emotivo aunque yo creo que igual Koa esperaba que Lisbeth estuviera de otro talante pero es que como bien dice Lisbeth Koa solo ha visto la punta del iceberg de lo que está pasando y de la situación y de las circunstancias y es que pues si antes de la llegada de Koa Lisbeth tenía alguna esperanza en poder hacer algún tipo de pacto para poder negociar su libertad Lisbeth ahora mismo es consciente que con Koa aquí eso se acabó eso se acabó porque van a tener que elegir si alguno sale van a tener que tomar la decisión de quién y esto esto es un problema ¿crees que nos están escuchando? no no lo creo no creo que estén por aquí de hecho entonces entiendo que tu silencio es porque no me hablas no perdona es que estoy agotada no sé cuánto tiempo llevo ya aquí cuánto hace que que desapareciste no lo sé con seguridad pero como mucho que 24 horas 24 horas solo es como si llevar una semana aquí la verdad en fin supongo que será que todo este mundo es muy raro y estar encerrado pues no ayuda la verdad bueno con un poco de suerte igual no se alarga demasiado la cosa mira me aprecio muchísimo tu optimismo pero creo que no eres consciente de lo que pasa porque es que no hay manera de salir siquiera de estas celdas está cerrado a cal y canto no sé si te habrás dado cuenta y por lo que he podido comprobar solo las hadas pueden accionar el dispositivo de la puerta así que esas puertas solo se abren si las va a cruzar una hada ¿ves? ya te dije que dos pacabezas piensan mejor que una esa información nos va a venir muy bien seguro sí la información nos viene súper bien pero es que no podemos hacer nada al respecto al menos no de momento no he encontrado una sola forma de poder salir sin que nos vean o sin que bueno nos acompañen ay mujer de poca fe ¿crees que me metería en una de estas sin tener al menos un plan B? ¿y cuál es ese plan B entonces? ya sé que mi cerebro no fue lo primero que te llamó la atención de mí pero tengo que decir que bueno obviamente no he venido aquí simplemente a a verlas venir por supuesto que tenemos un plan es un poco descabellado y quizá bastante extremo y teniendo en cuenta que no sabemos si el vampiro saldrá con vida de la reunión que está teniendo en estos momentos con Titania pero bueno yo creo que que le acabará dejando con vida la verdad porque si no pues pues en fin si no el plan B lo tendré que desarrollarlo solo pero en todo caso el plan B existe entonces Dan está aquí también y está reunido con es que no entiendo nada o sea ¿habéis venido los dos de la manita? bueno pues aunque no te lo creas es que yo tampoco mucho sí hemos venido de mutuo acuerdo los dos y en principio en modo cooperación aunque por supuesto sé que no puedo darle la espalda pero pero en principio se ha comprometido a a luchar por un objetivo común así que si regresa con vida es probable que tengamos una oportunidad ¿quieres decirme que Dan no te ha entregado a Titania? bueno lo intentó lo intentó intentó hacerlo por las malas y bueno y ahí mi careto pero no te preocupes porque aunque a él no se le note se llevó también lo suyo pero no una vez me dejó cao la verdad es que podía haber aparecido aquí mágicamente pero pero no no y es que como te he dicho antes tienes muy buenos amigos y y tuvo influencias positivas creo yo es raro la verdad es extraño si no lo llego a ver con mis propios ojos jamás lo hubiera creído pero Ragnar le convenció le convenció por completo y no sé en qué punto decidió que bueno que había que escucharle también estaba Astrid y una pistola de por medio con no sé qué balas especiales pero en todo caso parece que entró en razón y entendió que colaborando hay más posibilidades de conseguir que salgamos todos y y ahora dónde está bueno todo iba más o menos como habíamos planificado hasta que en fin se le ha ido un poquito de las manos y bueno no sé qué le estará haciendo titanio pero supongo que nada bueno ya no puedo creerme que me siga preocupando por él todavía perdóname pero sigo pensando que no deberías estar aquí han pasado muchas cosas coay no no la sabes y me sabe mal que no la sepas porque estás arriesgando tu vida por igual alguien que no merece la pena tampoco que la arriesgues imagino imagino que estás así por lo que ha pasado entre tú y la sanguijuela ¿lo sabes? parece mentira que no le conozcas le faltó tiempo para venir a contármelo y aunque en un primer momento no quise creerle una parte de mí sabía que que no me estaba mintiendo que algo había pasado joder con Dan pero mira no no voy a echar balones fuera yo tomé la decisión sabía lo que estaba haciendo y aún así seguía adelante con ello y siento siento hacerte daño siento muchísimo que porque esto sé que te duele pero no iba a ocultártelo quiero que sepas que no es algo que te hubiera ocultado iba a contártelo te lo prometo no nunca te hubiera engañado con algo así te creo Lisbeth te creo sé que serías capaz de decírmelo y no sé si querría escucharlo pero bueno en todo caso sé que eres sincera y que hubieras venido a contármelo me lo hubieras dicho aunque fuera para alejarme más de ti y hubiera funcionado no te digo yo que no hubiera funcionado sí porque no no te lo voy a negar ha sido como una jodida patada en el estómago o sea de hecho me gustaría no hablar demasiado de ello porque es bastante doloroso pero dejémoslo en que no hemos hecho las cosas bien ni tú ni yo la hemos cagado bastante así que en fin pero aquí estamos y tal como yo lo veo ¿qué quieres que te digan? mira dónde estamos mira con quién las perspectivas que tenemos de futuro así que ahora mismo creo que eso es lo que menos me preocupa si salimos de aquí tendremos tiempo de hablar de ello créeme la charla será interesante o no pero cuando salgamos de aquí ya veremos a ver qué es lo que pasa pero de momento si no te importa me gustaría centrarme en el problema que tenemos ahora mismo y dejar nuestras cagadas y nuestros errores a un lado supongo que tienes razón supongo que ahora todo eso queda como en un segundo plano deberíamos concentrarnos en salir de aquí y después bueno después puedes odiarme todo lo que quieras pues la verdad que eso ahora mismo me parecería un planazo pues la verdad es que a mí también Dan y bien ¿cómo están los tortolitos? ¿ya un poco más cómodos? vamos Ritón no me pongas esa cara te he traído un poquito de compañía como he visto que habéis venido tan juntitos y tan bien avenidos bueno pues yo creo que lo suyo sería que compartierais espacio ¿no? por así seguir confraternizando me encanta ver la amistad entre especies ¿pero qué le has hecho bicho? bueno que nos ponemos hostiles tranquila tranquila pensé que estarías un poquito más agradecida teniendo en cuenta que te he traído a tus chicos ¿no? no sé con qué intenciones has planificado todo esto pero te digo desde ya que no te va a funcionar bueno querida yo no tengo nada planificado simplemente me dejo llevar un poquito por el momento la verdad de todas formas a tu pregunta te diré que lo único que he hecho con el vampiro ha sido a leccionar un poquito y es que tiene ciertos problemas con el respeto a la autoridad y la disciplina así que bueno simplemente le he dado un par de lecciones claro y quién mejor que tú ¿no? para dar esas lecciones aquí donde eres todopoderosa ¿verdad? donde nadie puede hacerte sombra es un poquito de abusón ¿no crees? cuando tienes toda la fuerza y tienes todo el poder a remeter contra el resto no estoy familiarizada con este concepto pero supongo que sí me define a la perfección la verdad así que en fin no todos pueden nacer siendo reyes en sus reinos ¿verdad querido Tritón? no sé a qué te refieres bueno pues que al igual que yo tú también estás en una situación de poder así que nadie mejor que tú me entenderá ¿verdad? y es que todo lo hago por y para mis niños el futuro de mi especie y de mis pequeños es lo más importante para mí lo priorizo por encima de todo y como comprenderéis no puedo tener especímenes inestables y el vampiro bueno estaba siendo demasiado inestable así que había que meterle un poquito en vereda ya sabes enseñarle un par de cositas sanguijuela ¿estás bien? o aquieto será mejor que no te acerques creo que es por las heridas pero podría perder el control en cualquier momento de verdad ten cuidado mantén las distancias hazle caso Nemo igual hasta olvido que detesto el pescado ok mensaje recibido por supuesto ese vínculo vampírico empieza a dar sus frutos pese a estar en mi reino aún así sigue bastante fuerte tendremos que explorarlo un poco más a fondo ¿no crees? la verdad es que tengo muchísima curiosidad en saber hasta qué punto sientes lo que le haga él y él lo que te haga a ti no la toques no sé no sé de qué cojones hablas pero como la toques un solo pelo te arranco las alas una a una habla lo suficientemente claro para ti pero bueno vaya guardianes que tienes ¿te has dado cuenta? chicos salen a defenderte tienes que estar encantada ¿qué quieres Titania? ¿qué estás tratando de conseguir con todo esto? porque me niego a pensar que sea simplemente porque eres una psicópata que también pero solo por eso no lo creo eres mucho más práctica que todo eso oh querida es algo tan simple como el vampiro y yo teníamos un contrato y el contrato ha sido desvirtuado por su parte así que bueno tendrá que sufrir las consecuencias y vosotros digamos que sois daños colaterales por así decirlo en todo caso en algo estamos de acuerdo y es que soy una persona práctica y por supuesto voy a sacar tajada de lo que tengo no me gusta tener las cosas porque sí todo tiene que tener una utilidad en tu caso ya hemos descubierto que que eres más de lo que aparentas ser aún no tengo muy claro exactamente el qué pero tendremos tiempo de descubrirlo pero todo llegará de momento vamos a centrarnos en cosas más interesantes bueno que sepas que tu tritón y yo ya nos hemos conocido la verdad es que tienes muy buen gusto qué buen ejemplar has elegido eh nada que ver con sus antepasados si hubieras conocido a los ejemplares que yo conocí en su momento hubieras tenido hasta pesadillas eran auténticos monstruos marinos la única que puede generar pesadillas aquí creo que eres tú pero mírate lo que habéis evolucionado como especie sabes querida que las especies se adaptan para mejorar y las sirenas son un buen ejemplo de ello bueno creo que tenéis una magia en el mundo humano que estudia todo esto de las especies creo que tú eres una experta en ello o algo así no es una magia se llama ciencia y sí podría decirse que algo de ello sé bien querida entonces te gustará saber alguna de las curiosidades acerca de la especie de tu amado y es que no siempre fueron como luce ahora tu chico entiendo que su alteza tiene uno de sus progenitores que es humano ¿verdad? de ahí ese aspecto tan apuesto y es que las sirenas entendieron desde muy temprano que mezclarse con otras especies es la clave para la evolución de tu especie ¿verdad? igual eso demuestra por qué tú pareces tan involucionada la verdad ¿estás pretendiendo molestarme? vas a necesitar mucho más que eso Triton pero sigamos con la lección de historia te preguntarás Lisbeth ¿por qué las sirenas buscan tener un mejor aspecto? porque al final esa fue la finalidad de mezclarse con los humanos tiene un aspecto un poco más atractivo menos monstruoso y es que bueno para sus hábitos de caza esto era esencial no sé dónde quieres llegar con todo esto paciencia querida enseguida te vas a dar cuenta verás el fuerte de las sirenas siempre fue la seducción a través de la seducción atraían a sus presas y bueno conseguían llevarlas a su terreno pero ¿qué pasó? que con el paso del tiempo los seres humanos cada vez más incorporaron a través de mitos y leyendas la existencia de monstruos en sus pesadillas la verdad es que bueno estos mitos y leyendas no diré yo que no están basadas en alguna de en algún encuentro casual con alguna de nuestras especies pero en todo caso se volvieron temerosos se volvieron precavidos y ya no bastaba con cánticos de sirena para atraerles ¿verdad? no necesitaban algo un poquito más potente una apariencia que les facilitara esa caza ¿verdad que sí? porque ¿quién puede resistirse a alguien como él? sí todas las especies evolucionan o al menos deberían ese es el resumen no todas querida no todas pero en todo caso no era donde quería llegar con el paso del tiempo las sirenas se dieron cuenta que si conseguían mezclarse por primera vez con humanos si conseguían tener hijos de ellos o con ellos conseguirían suavizar su apariencia y poco a poco tendrían generaciones mucho más eficaces a la hora de cazar ¿sabes que las sirenas eligen a los ejemplares humanos de aspecto más atractivo para parearse con ellos ¿verdad? esto no es una casualidad no es que sean unas superficiales por así decirlo es que buscan unos genes muy concretos porque esos pequeños después serán mucho más atractivos vamos Ritón ¿no me vas a decir que tu aspecto no te ha sido extremadamente útil a la hora de relacionarte con humanos? noto cierto tono de rencor mezclado con bastante envidia en tus palabras la verdad Titania envidia bueno podría decirse que sí rencor mucho y es que gracias a vosotros mi especie se vio bastante limitada la verdad pero sigamos con las curiosidades de las sirenas su apariencia les ha sumado un plus a su habilidad de seducción y gracias a eso han cazado durante siglos y siglos a tu especie querida Liz a los humanos ¿cómo llevas eso de compartir tu vida con alguien cuyos antepasados han masacrado a los tuyos? pues no sé tú pero yo no se lo puedo juzgar a la gente por los errores de sus antepasados personas que por otro lado ni siquiera han llegado a conocer qué generoso por tu parte querida la verdad es que tú eres todo un ejemplo pero claro si es bien es cierto que obviamente todos tenemos un pasado y nuestros antepasados han podido hacer cosas por nosotros que nosotros no podemos controlar pero está claro que hay algo que se repite generación tras generación en las sirenas y es que bueno no son seres de fiar tú me entiendes no no te entiendo la verdad no te entiendo una mierda pues es sencillo querida las sirenas tienen una naturaleza de la que no pueden huir por lo que vi cuando tuviste a bien compartir tu sangre conmigo tú ya lo estás sufriendo en tu propia piel querida solo que bueno el amor te ciega y no lo sabes ver eso de que he compartido algo contigo es un eufemismo bastante grande ¿no? más bien me atacaste y bueno creo que eso forma parte de mi vida y de mi intimidad y tú no tienes ningún derecho a opinar al respecto tendrías razón querida imagino en el mundo de los humanos pero como estamos en mi reino yo aquí tengo derechos absolutos para opinar y juzgar lo que quiera así que bueno si no quieres escucharme pues te tienes que aguantar así que escúchame bien querida las sirenas eligen a sus parejas por preferencias genéticas es decir si tienes una buena genética pues igual eres el centro de atención de una sirena pero no las sirenas no se enamoran no es más que productividad genética para que la especie siga adelante siga evolucionando y siga mejorando por supuesto tú debes de tener algo que en su momento atrajo al tritón incluso es posible que él ni siquiera sea consciente de esto pero ya te aseguro que esto es así las sirenas son egoístas y miran por sus propios intereses y por supuesto su naturaleza es animal así que bueno todo esto del amor romántico y demás no entra dentro de sus planes así que sí querida si te mintió respecto a los planes de futuro contigo es porque él ya tenía muy claro lo que quería de ti cuando te conoció eres un poquito cabrona desconozco esa palabra pero igual me lo tomaré como un cumplido pero sí querida sí asúmelo este es tu brillante plan torturarla haciéndola dudar de lo que siento por ella o lo que ella siente por mí intentando meter baza en nuestra relación o algo así en serio esperaba algo más viniendo de la reina de las hadas no me tiendes tritón que solo estoy calentando mira está claro que piensas que tienes unos conocimientos que no tienes acerca de mi especie pero en todo caso me da igual aunque fuera cierto yo no soy así no lo he sido nunca por suerte la verdad así que todo eso que estás contando puede que sea verdad en algunos casos pero no en el mío y ella lo sabe me conoce perfectamente así que no pierdas el tiempo porque si en algo sí tienes razón es que las sirenas somos prácticas así que vayamos al grano ¿qué cojones quieres de mí? lo útil que vayas a serme o no eso está aún por ver pero ten en cuenta que nos vamos a divertir mucho tú y yo eso te lo aseguro pero de momento disfruta tu estancia con tu nuevo compañero de cuarto la verdad es que tiene que ser curioso compartir habitáculo con tu rival amoroso no sé si te lo han dicho pero bueno entre ellos han pasado más que palabras últimamente estoy deseando que tengáis esa conversación entre los tres la verdad serás hija de tienes suerte que está este puñetero cristal entre nosotros porque si no es que te iba a reventar la cabeza como un puñetero tomate cherry ¿me entiendes? y ahí está el verdadero carácter de una sirena si es que sois criaturas sanguinarias luego decís de nosotras ay Liz tendrías que hacértelo mirar tus dos intereses románticos son animales de presa eso dice mucho de ti querida deberías tener cuidado entonces ¿no crees? me encanta esto va a ser tan divertido mi señora lamento interrumpirla pero la necesitan abajo es el espécimen alfa vuelve otra vez a dar problemas ¿otra vez? siglos y siglos y aún todavía hay que recordarle cuál es su sitio está bien ahora mismo abajo por desgracia tengo que dejaros por el momento asuntos más importantes me requieran seguiremos conociéndonos un poco más tarde Luca quédate por las instalaciones no vaya a ser que tengamos algún desperfecto más grave de la cuenta ya sabes lo malo de tener dos especímenes en la misma jaula es que a veces pueden hacerse demasiado daño no nos interesa tampoco que mueran ¿me entiendes? ¿no? por supuesto mi señora me quedaré haciendo rondas por esta zona y Liz querida un mini consejito no dejes que dos hombres te amarguen la vida yo hace tiempo que dejé de cometer esos errores bueno pues como habéis podido ver parece que a Titania la requieren cosas o asuntos más importantes y han dejado aquí a nuestros chicos bueno Lisbeth está bastante tensa Koa pues la verdad que contento no está que os voy a decir porque ostras la conversación con la amiga Titania y es que es que no da puntada sin hilo ojo cuidado con Titania porque porque no solo hace daño de manera física así que no que en fin es toda una torturadora emocional y bueno que os voy a contar de Dan Dan está muy jodido vale Dan a todo esto pues está intentando controlarse porque está muy muy cerquita de perder el control como podéis ver no sabemos exactamente que le habrá hecho Titania pero nos podemos hacer una idea por las imágenes que vimos antes de dejar a Dan lo que sí vemos es que no está funcionando lo de regenerarse de hecho está muy sediento y estar herido y sediento es una situación complicada para un vampiro porque puede perder el control de sí mismo y entrar en frenes ¿eso qué significa? bueno pues que el vampiro ya no mide ya no ve no escuche no oye su sed se hace dueño de su persona y es quien controla y bueno pues la sed la apacigua con lo primero que pille y en este caso bueno pues no no saldría muy buen parado Koa ¿vale? así que estamos en una situación complicada todavía no ha llegado a ese punto el vampiro pero está está bastante jodido por supuesto Lisbeth va a pasar del cabreo a la preocupación porque en fin acaba de parar que ya se ha ido Titania y que Dan está hecho una mierda literalmente vamos a ver vamos a ver y a ti que cojones te ha hecho ¿por qué no te estás regenerando? ¿no se está regenerando? es importante Koa no te acerques demasiado ¿vale? porque podría lanzarse hacia ti Dan Dan ¿estás bien? ¿me escuchas? te oigo alto y claro no hace falta que grites escúchame Dan tienes que resistir ¿vale? tienes que controlarlo vamos a ayudarte pero pero intenta aguantar por favor intenta controlarte sé que sé que no tienes por qué hacerlo pero por favor te lo pido por favor intenta no atacarle es lo que estoy haciendo joder pero ayudaría mucho que se apartara un poquito dame un poco de espacio Nemo ¿qué coño te ha hecho? si estás hecho mierda Nemo gracias por la apreciación hostia ¿quieres apartarte? por favor te lo pido hazme caso apártate lo máximo posible pégate a la pared está bien tranquilos ya me voy a la pared relajaos bueno espero que aquí ya sea suficiente porque si no como no haga un butrón en la pared y ahora ¿me quieres explicar Lisbeth cómo hostias sabes que el vampiro está sufriendo una sed incontrolable y todas esas vainas porque desde ahí prácticamente ni le ves entonces ¿de qué narices estaba hablando Titania? ¿de qué hostias de vínculo? ¿el del mordisco? no no exactamente Juan quería decírtelo pero pero no he encontrado buen momento para ello la verdad en todo caso lo único que tienes que saber es que sí Dan y yo tenemos un vínculo que es bidireccional entonces bueno lo que dijo Titania es cierto él puede llegar a sentir cosas que yo siento y al revés y por eso ahora mismo percibo que está muy jodido y por tanto pues tú estás en peligro joder Lisbeth tienes un puto vínculo con el sociópata este y resulta que no me lo has dicho pero tía de verdad ¿qué más me estás ocultando? ahora mismo lo único que tienes que saber es que ese vínculo te está salvando el culo ¿vale? lo sé sé que hay cosas que no te he contado pero es que son muy complejas y difíciles de explicar y de y de hacer comprender si hasta a mí me cuesta asumir algunas de ellas pero en todo caso si no te las he contado no es porque quisiera ocultártelas es que simplemente creo que no ibas a ser capaz de asumirlas ¿vale? así que bueno sí sí tengo un vínculo con Dan de creador y chiquilla y bueno pues por unas circunstancias que ahora son complejas de explicar aunque me dieron la cura ese vínculo no desapareció y bueno se activó con el mordisco y ahora a día de hoy sigue activo si bien es cierto que estando aquí lo noto más más adormecido estando cerca de él es que lo noto todo ¿vale? así que puede sernos útil gracias a eso podremos saber hasta qué punto estás o no en peligro ahí dentro así que solo te pido que me des un poco de chance y si pasa todo esto y si salimos de esta yo te prometo te juro que te cuento todo pero es que ahora mismo tenemos que centrarnos en lo que hay que centrarse y tenemos que intentar estabilizarle porque si no le estabilizamos tú estás en serios problemas joder qué novedad en fin de verdad es que vale está bien centrémonos en lo que estamos respiraré hondo y bueno ¿cuál es la idea? deja de quejarte Nemo joder tú también tienes un vínculo conmigo te lo recuerdo y todavía no lo he activado así que no me toques los huevos claro que sí como no me has jodido bastante ¿verdad? joder basta vamos a centrarnos ¿vale? ¿cuál era vuestro plan B? es verdad el puto plan B Nemo estás para el plan B porque yo estoy perfecto bueno hay que decir que el plan B es un plan en desarrollo todavía pero básicamente lo que tienes que saber es que es un plan de huida y que implica violencia por supuesto vale un plan de huida de este lugar del que no se puede salir con violencia hacia unas criaturas que no sabemos si vamos a poder siquiera acercarnos en fin no sé por qué no lo he pensado antes es un buen plan ¿vale? yo soy un tritón y bueno este se supone que es un vampiro milenario lo que pasa es que ahora mismo pues muy útil no nos va a ser no me jodas Nemo no me jodas que ahora mismo me está apeteciendo un poquito de sushi si no te hubieras enfrentado a Titania antes igual a lo mejor estarías en mejores condiciones y no tendríamos este problema para iniciar el plan B ¿y qué tenía que haber hecho Nemo? esa zorra le ha atravesado el pecho a mi chiquilla delante de mis narices no tienes ni puta idea de lo que es eso no tienes ni puta idea de lo que es perder a un chiquillo no lo sabes ¿vale? así que no te voy a permitir que banalices con ello porque sí Ana me traicionó ¿vale? y nos ha llevado a todos aquí pero pero ella era era mi chiquilla yo la creé así que ¿qué podía hacer? joder no he podido evitarlo tu vampiresa o sea que no todo lo que sientes lo que siento es dolor físico perdona Liz lamento lo de Ana yo no sabía que me iba a traicionar la verdad no sabía que quería entregarte a Titania no sabía nada si lo llevo a saber ya te digo yo que la hubiera metido en vereda pero pero no tenía ni idea joder lamento que tengas que sentir dolor hacia ella porque entiendo que lo único que querrás es odiarla ¿podéis dejar esta mierda sentimental oide entre los dos? porque es que me están dando náuseas y además creo que tengo una posible solución a nuestros problemas ¿qué se te ha ocurrido? bueno la sanguijuela como buena sanguijuela supongo que necesitará sangre para reestablecerse curar sus heridas y recuperar al menos su fuerza vampírica que ya sabemos que aquí los poderes bueno en fin no hay que contar demasiado con ellos en todo caso creo que podríamos matar dos pájaros de un tiro tienes mi atención Nemo soy todo oídos habéis escuchado lo que ha dicho antes Titania y ha dicho al hada del pelo azul ya sabéis Luca creo que se llamaba que se quede por la zona rondando porque no le interesa que nos hagamos excesivo daño lo que significa que está por aquí lo que significa que si nos pasa algo a alguno tendría que intervenir porque entiendo que Titania no quiere que nos iramos de gravedad vale veo por dónde vas pero yo creo que eso es un poquito arriesgado ¿no? si Titania nos quisiera muertos ya nos habría matado de hecho creo que pretende precisamente evitar que nos matemos o nos iramos de gravedad por ello creo que somos mucho más entretenidos si estamos vivos ya me entiendes así nos puede torturar tranquilamente si muy bien ahí tienes razón si nos quisiera muertos ya nos habría matado de hecho la pobre Ana ni siquiera ha tenido oportunidad de bajar hasta aquí así que es muy probable que le preocupe nuestro bienestar físico para que no suframos lo suficiente creo que ella contaba pese a que os ha metido en la misma celda con que Dan al estar yo enfrente se controlaría simplemente por bueno por no darme el espectáculo hija de perra sí es muy probable vaya gracias me siento súper honrado de que no quieras arrancarme la cabeza en todo caso ¿cómo ves lo de beber sangre de hada? ¿eso te supone un problema? pues no te sé decir no he bebido sangre de hada en mi puñetera vida pero circunstancias desesperadas requieren medidas desesperadas supongo entiendo que ninguno ha hecho teatro en el colegio pero bueno este va a ser nuestro momento así que organicemos la performance cojonudo en cuanto entre yo le sujeto y tú le atacas mire que al final hasta hacemos buen equipo y todo vamos a ver qué está pasando por qué tanto escándalo humana se muere se muere el vampiro se muere por favor podéis espabilar de verdad no te ha dicho Titania que no se hiciera mucho daño bueno pues él se está muriendo que el vampiro se muere no sé yo no tiene mucha pinta de muerto yo diría que parece bastante jodido pero qué sé yo de vampiros y total solo soy un tritón ¿te vas a arriesgar a que sea algo grave y se entere Titania de que has dejado morir un espécimen de vampiro milenario? ey vampiro vampiro joder como se muere el vampiro en mi guardia Titania no va a estar muy contenta pero vamos a qué esperas haz algo está bien está bien tranquilos vale ya me hago cargo eso sí tritón ni se te ocurra hacerme ninguna tontería porque no me lo voy a pensar dos veces matarte no podré pero te puedo incapacitar tranquilo colega tranquilo puedes pasar no pienso mojarme por un estúpido vampiro te prometo que voy a ser muy buenecito bueno como podéis ver la cosa está tensa y como siempre que me gusta a mí ya dejarlo en un momento álgido del capítulo entre otras cosas porque este ya se ha hecho bastante largo y porque el próximo capítulo va a ser el último capítulo así que vamos a ir dejando por aquí a nuestros chicos sí lo sé pero es que nos queda un único capítulo y bueno pues las cosas tienen que pasar un poquito ordenadas y hasta aquí hemos llegado en este la próxima semana nos volvemos a ver todos juntitos para poder ver el final de la historia de vida rural muy fuerte la verdad que ya hemos llegado al final o sea estoy por un lado que me lo creo y por otro que no estoy deseando leeros en comentarios para saber qué pensáis que va a pasar colará esta estrategia que se han organizado entre los tres o por el contrario aquí nuestro hada se dará cuenta del percal y bueno pues igual a lo mejor salen peor parados de lo que están ahora pero bueno algunos de ellos la verdad es que mucho peor de lo que están pues ya os digo yo que no que me cuentas que maravilla de actor se ha perdido hollywood en todo caso espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy si ha sido así le dejéis un like muy gordote y nos vemos en el último capítulo hay que nervios hay que nervios ¡ay qué nervios! CC por Antarctica Films Argentina